Música Situado a 100 metros de la playa de Torre del Mar, el playa Apartamentos TerraSol Plaza Mar ofrece apartamentos y estudios bien equipados. Este complejo rodeado de jardines cuenta con piscina al aire libre y canchas de tenis. Todos los alojamientos con aire acondicionado del playa Apartamentos TerraSol Plaza Mar están decorados al estilo tradicional español con muebles de madera y suelos de baldosas. La zona de cocina está equipada con microondas, frigorífico y cafetera. A 10 minutos a pie del TerraSol Plaza Mar encontrará una gran variedad de bares, restaurantes, cafeterías y tiendas. Málaga y su aeropuerto se encuentran a unos 35 minutos en coche y Nerja está a menos de 30 kilómetros. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com